Ah, sí, sí, es Holly Lock, man. Ya sabes quién soy o deberías de saberlo. No hay que explicarlo, no hay que entenderlo. Porque el tibolo es que es. Si su padre es rico y le da pasta, y su pijo novio es un parguela, ella llama al Holly, fuera loco, y me da igual tu dinero, es amor. Si su padre es rico y le da pasta, agarro el bill a su hija, y así lo gasto. Es de 500 o eran dos, son de mí, y me da igual si los gastas son pa' mí. ¿Eran? Lock. ¿O era el Holly? ¿Quién puede saberlo? ¿Quién? Creo que nadie. Nadie sabe, nana, y yo me río. Está todo genial, no me vengas a molestar. Si estoy gastando por gastar, me cae el dinero, papá. Ahora sí que me voy a montar, me estoy notando rich, man. Finalmente todo bien, tu padre es tonton con pasta, ¿sabes qué pasó? No sabías nada. Tierra sabe lo que tú sin pasta, un día raro y yo comiendo pasta. Se me hace raro guardarme ahora tantas. Sí, su padre es rico y le da pasta, y su pijo no es un parguera. Ella llama al Holly, we're out love, y me da igual tu dinero, es amor.